Ahora vamos a poner a prueba este video que me estuvieron pidiendo muchísimo que en él esta persona nos enseña cómo hacer tu propio ice o no sé cómo lo conozcan en sus países pero es esta bebida como gasificada, helada que a mucha gente le encanta pero que es muy cara tú vas al cine y te sale carísima según en este video esta persona nos enseña a hacerlo de manera fácil, rápida y además que te vas a ahorrar muchísimo dinero te va a salir súper barato pero ya saben que yo me dedico a poner a prueba todos los videos virales de internet para decirles si son verdaderos o falsos así es que pongámoslo a prueba en teoría solo necesitas un poco de hielo un poco de refresco sabor limón y estos dulcecitos sabor cereza debes echarlos a la licuadora después agregar el refresco trituras el hielo y así de fácil ya te queda y supuestamente sabe idéntico entonces agarré mi super copa irrompible que ya puse a prueba en otro video la llené de esta mezcla lo probé y tenemos un... ¡Wow! de verdad que sabe idéntico y lo mejor es que puedes tomar tanto como tú quieras sin que te salga tan caro este truco es verdadero es verdadero Gracias.